¡Tienes una linda familia aquí! ¡Una verdadera familia! ¡Sí! ¡Tengo mucha! ¿Y esto es necesario? ¡Muy necesario, Fiona! ¡Soy Shrek, tarado! ¡Hecho! ¡Una verdadera familia! ¡Hecho! ¿Cómo les va, señoritas? Oye, Barry, tres reinas, los reyes, Nessunf. Oye, Barry, tres reinas, los reyes, Nessunf. ¿Por qué estoy solito? Solito, no hay nadie aquí a mi lado. Amigos, nos vamos al Club Kid Cat. Vamos, vente. Soy medio mojigato y no estoy de humor. Nosotros te animamos, hombre. Te buscamos... Una burrita. ¡Mi vieja! Me extrañaste, ¿verdad, bolosa? ¿Dónde andabas, gorda? Yo también lo siento. Debí quedarme, pero Shrek tenía un asunto que atendir. ¿Qué? Dímelo otra vez. No puede ser. ¡Apá! 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 Voy a tener que chambear como burro.